qué tal queridos amigos de la cocina de don jesús cómo están todos ustedes un gusto volverlos a saludar qué bueno que visitan mi canal y si usted por casualidad dio con nuestro canal bienvenido estamos aquí para servirle hoy vamos a preparar algo como siempre muy sabroso muy rico y lo vamos a hacer muy sencillo porque este platillo normalmente se cocina muy elaborado hacen ver que se necesita el horno para prepararlo y no es así vamos a hacerlo de tal manera que usted lo pueda cocinar en su cocina normal correcto y vamos a hacer lo que se conoce en el extranjero como oso buco aquí nosotros le decimos chamorro unos chamorros de res normalmente el chamorro de res se utiliza para hacer un cocido un caldo de cocido una olla de caldo de res pero hay muchas maneras de prepararlo el chamorro o chamberete como le dicen en algunos lugares esta carne es muy versátil se puede utilizar para barbacoa para birria para muchos otros platillos pero hoy vamos a hacernos un chamorro con verduras y van a ver qué rico va a quedar así que vamos a ver los ingredientes que vamos a utilizar tenemos aquí cuatro trozos de chamorro con su tuetanito esto es lo principal claro está y vamos a ver los ingredientes miren tenemos aquí apio aproximadamente 300 gramos de apio 400 gramos de zanahoria tenemos 300 gramos de tomate tenemos aquí un pimiento morrón grande picado cuatro dientes de ajo y para sazonar orégano vamos a necesitar ajo molido necesitamos también pimienta mantequilla unas hojas de laurel harina y obviamente sal y la manteca en nuestro sartén bueno ya tenemos aquí todo listo como vamos a empezar a preparar nuestros chamorros de manera muy sencilla miren vamos a sazonar con sal nuestros chamorros ponemos sal vamos a poner ajo molido en polvo y le vamos a poner pimienta y este proceso lo vamos a hacer por ambos lados ya que le echamos así los ingredientes le tocamos así la carne para que se impregnen bien y no se nos caigan correcto vamos a hacer lo mismo por ambos lados aquí a nuestra harina agregamos el orégano molido así que la hemos sazonado con el orégano y ya que tenemos nuestros chamorros así bien sazonados por ambos lados vamos a enharinarlos por completo correcto esto vamos a hacer con los cuatro trozos muy bien ya tenemos nuestro sartén aquí con manteca de cerdo ya previamente calentada y tenemos nuestros chamorros ya enharinados tenemos que freírlos uno por uno quedar bien frito por cada lado para que se selle muy bien lo hemos puesto por el primer lado ahorita lo mostramos por el segundo vamos a ver como está vamos a ver si ya ha llegado el momento de golpearlo ya vean este es el color que andamos buscando ya bien sellado claro esto todavía está crudo solamente está sellado y es lo que vamos a buscar con las cuatro piezas de chamorro esto me lleva más que como unos 34 minutos por cada lado esto ya quedó vamos entonces a reservarlo en nuestra cacerola donde se va a hacer el guisado final vamos a preparar los cuatro pedazos de chamorro como este los vamos a dejar igual nos vemos al ratito nuestro último trozo de chamorro ya quedó lo vamos a sacar lo vamos a reservar junto con nosotros en la cacerola más grande donde vamos a hacer el guisado final ahora que vamos a hacer nuestro sartén si ustedes notan que tenía la manteca quedó con asientos ese es nuestro sazón con lo que hemos ha sonado la carne eso no lo vamos a desperdiciar vamos a retirar el exceso de manteca pero sin perder los restos que tenemos en el fondo del sartén vamos a hacerlo despacito así y nos quedamos con esa cantidad y miren ahí están notan eso lo queremos aprovechar entonces vamos a pagarle a nuestro sartén y vamos a guardar estos asientos para más al rato ahora vamos a seguir con nuestra cacerola principal ya tenemos nuestra cacerola con nuestros cuatro trozos de chamorro vamos a agregar aquí media barra de mantequilla vamos a poner para que se vaya integrando vamos a poner nuestras hojas de laurel vamos a poner nuestras hojas de laurel listo y vamos a agregar aproximadamente va a ser con medio litro de agua ahí está con eso vamos a dejar esto a que hierva ya que empiece a hervir vamos a dejarlo aproximadamente ahí una hora y media dos horas y vamos a checar como sigue mientras vamos a preparar nuestras verduras que le vamos a agregar después ya empezó a hervir entonces ahora lo que vamos a hacer es bajar nuestra flama al mínimo y vamos a dejarlo ahí por el tiempo que dijimos una hora y media dos horas vamos entonces a preparar nuestras verduras vamos a poner aquí en nuestro sartén el ajo y la cebolla y la cebolla bien vean como se está integrando lo que había aquí en el sartén se está integrando con todo bueno aquí quiero comentarles que cuando les presenté los ingredientes reconozco mi error no puse la cebolla pero bueno pues ya la tenemos lista aquí en julianitas para ponérsela y la voy a dejar la lista de todos los ingredientes ahí abajo en la descripción del video para que no se pase ningún detalle a ustedes como me pasó a mi hoy con la cebolla que no la había tenido lista ahí ok vamos a dejar que esto se sofría un poco ahora vamos a agregar el resto pimiento morrón lapio la zanahoria y en este punto vamos a agregar un chorrito de vinagre de arroz y vienen siendo como unas dos o tres cucharadas vamos a mezclar esto muy bien bien en este punto vamos a agregar el tomate y vamos a poner un poquito más de sal vamos a dar cinco minutos más para agregarlo a nuestra carne bueno y aprovechando estamos aquí queremos mandar saludos a nuestros amigos de guatemala que sabemos que están viendo nuestros videos muchas gracias gente de por allá de sudamérica de centroamérica perdón gracias por apoyarnos viendo los videos de la cocina de don jesús también a todos los paisanos allá en eeuu también un gran porcentaje de nuestros suscriptores son de allá de eeuu mexicanos que radican en eeuu muchas gracias y pues a toda la gente que nos está apoyando en el canal de verdad gracias a los nuevos suscriptores si no fuera por ustedes hay que reconocer que esto no crece nosotros nos sentimos halagados con que vean nuestros videos bueno pues vamos a entonces agregar las verduras a nuestro guisado pues bien esto ya está que chulada eh muy bien entonces vamos a agregar nuestras verduras y le vamos a dar media hora más a fuego lento a fuego bajo a nuestro oso buco o a nuestros chamorros nuestro guisado de chamorro vamos a dejarlo aquí media hora más tapadito a fuego bajo a fuego bajo bien y que creen amigos ya está van a decir que soy muy repetitivo con eso pero pues ya está vamos a darle que les parece bueno pues vamos a servirnos miren no más qué color cómo quedó cómo quedó mhm bueno pues vamos a buscar aquí mhm vamos a tratar de agarrar una pieza completa mhm vamos a tratar de agarrar una pieza completa aquí arriba mhm o no aquí máximo ahí está un poquito de arroz para una combinación ahí muy pronto vamos a quitarle esta hojita de laurel que les parece como quedo, bueno pues vamos a probarlo vamos a ver como quedo bueno miren, blandito miren como se deshace la carne ay 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 tal como me lo imaginé vamos a ponerle un poquito de zanahoria mmm estoy sorprendido sorprendido con el sabor quedo mejor de lo que imaginaba que bárbaro, un poquito de arroz un poquito de arroz mmm no, no, no altamente recomendado mmm 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 sorprendan a sus amigos con este platillo se los recomiendo de verdad muy sabroso de verdad muy sabroso y miren blandita la carne miren nomás mmm está caliente mmm mmm lo que pasa es que cuando freímos el chamorro se acuerdan al principio el vídeo que lo freímos entonces queda sellado eso permite que los jugos de la carne queden en su interior y están encapsulados entonces cuando usted se come ahorita el pedacito de carne brota todo ese sabor no hombre la combinación con las verduras este platillo les platico lo cocina de manera muy complicada que en el horno y si si usted tiene horno y tal vez puede hacerlo puede hacerlo así no hay ningún problema pero yo les recomiendo esta forma sencilla y miren queda buenísimo pues gracias amigos por acompañarnos hasta el final del vídeo de verdad les recomiendo este platillo muchas gracias a todos y de verdad aquí los esperamos yo les voy a seguir con esto porque está delicioso pero ya saben que aquí estamos esperándolos a todos ustedes en su lugar preferido y el mío también la cocina de don Jesús mmm 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 mmm